Muy buenos días. Permitidme que haga una pequeña recapitulación de lo que está siendo esta serie que habla acerca de la importancia de la visión. Comenzábamos el año, recordáis, y de alguna manera también nos dábamos cuenta como aquellos buenos propósitos con los que habíamos empezado el año, muchos ya los habían abandonado y es lo que suele ocurrir y pensábamos en aquel primer mensaje acerca de la importancia de la visión, cuáles son las consecuencias de la falta de visión. En el segundo mensaje os hice una propuesta a darnos una segunda oportunidad, a intentar de nuevo proponernos cambios, tener una meta, aspirar a cuestiones, a actuar con fe, a dejar de poner excusas, a confiar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y llegamos a un tercer mensaje que fue el último de esta serie en los que hablábamos acerca de la visión de Dios para mi vida, porque si estamos proyectándonos hacia el futuro esperando algo que nos gustaría alcanzar, es sumamente importante que contemos con Dios para ello, porque si no, si Dios no va a estar presente, no vamos a tener bendición, eso no va a responder a lo que creíamos que íbamos a necesitar o alcanzar y es importante, por tanto, que conozcamos primeramente qué es lo que Dios quiere para nosotros para hacer los ajustes necesarios para que nuestra visión encaje con la suya y considerábamos que la visión de Cristo para nuestras vidas es que yo sea una persona madura, a Jesús no le importa tanto, a Dios no le importa tanto qué es lo que tú vas a hacer como en quién te vas a convertir, él está empeñado en trabajar en tu carácter, en tu ser y el propósito de Dios que nos revela la escritura es que crezcamos en todo hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo, que seamos como Él y para ello va a estar trabajando en nuestras vidas y si os dais cuenta cuando hablamos del carácter de Cristo, de lo que estamos hablando es del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y en este último mensaje hablábamos de algunos de los frutos del Espíritu que Dios quiere producir en abundancia en nosotros, hablábamos del amor que se va a manifestar en una sensibilidad ante las necesidades de los demás, hablábamos de la paz, de ser pacificadores, hablábamos de la paciencia, de soportarnos los unos a los otros y ser pacientes con los demás, hablábamos de la fe, de tener una actitud positiva ante las adversidades y finalmente hablábamos acerca del dominio propio, de controlar nuestra propia lengua. Ahora parte de la visión de Cristo para nosotros no tiene sólo que ver con nosotros como individualidades, como individuos aislados, Él también tiene una visión para nosotros como cuerpo, como iglesia y la visión de Cristo para nosotros como iglesia es que seamos la iglesia unida, no sé si tenemos aquí, ahí perfectamente, que es el título que tiene el mensaje que hoy quiero compartir con vosotros. Cristo quiere que seamos una iglesia unida, quizás no la iglesia unida en el sentido de iglesia local sino una iglesia unida. La unidad es la esencia de cómo Dios quiere que experimentemos la vida juntos en su iglesia y la unidad fue uno de los temas más importantes que ocupó la mente de Cristo en sus últimos momentos antes de encarar la cruz. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 tenemos una transcripción de la oración que Jesús elevó al Padre en esos últimos momentos. En esa oración Jesús comienza diciendo Padre la hora ha llegado, es decir, él era consciente de que había llegado el momento final, ya ha llegado el momento de encarar la cruz, de llegar a subir al tren, estamos en el andén, ya es el momento de despedirse, ha llegado la hora de mi partida. Lo que va a acontecer a partir de aquí, según el relato de Juan, es que Jesús va a ser arrestado y llevado a la casa de Anás para ser sometido a un juicio religioso. Y en ese tiempo, ¿os dais cuenta de que en las últimas palabras, el último momento en que una persona tiene conciencia ya de que su vida se acaba y tiene un encuentro con sus seres queridos? A él no le interesa cómo quedó el Madrid y el Celta ayer, no le interesa qué tiempo hace, cuál es el pronóstico del tiempo, ni otras cosas por el estilo. Es lo que quieres aprovechar ese momento para decirle a sus seres queridos qué importante fueron para él, cuánto les ama y cosas que llenan su corazón, pero que cada una de ellas es un tesoro y pesa y merece ser recordado. Y Jesús, en esta oración, evidentemente no tenía intención de perder el tiempo con cualquier tema. Y el tema central, lo que ocupa la mayor parte de su oración, tiene que ver con la unidad de la iglesia. En el capítulo 17, como decía, a partir del verso 20, Jesús ora por ti en concreto, por ti y por mí. Dice así, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos estén unidos. Ahora la pregunta que surge es, ¿cuál es mi parte en el cumplimiento de la visión de Cristo? Y aquí nos encontramos distintas posturas. Hay quien dice que la unidad pues es algo que nosotros no tenemos que crear, que no podemos crearla porque es algo que crea Dios. Iremos a este punto y lo desarrollaré un poco más. Y es verdad, pero pensar que nosotros no podemos hacer nada, nada más que no estropearla, yo creo que es no entender lo que Dios está esperando de nosotros. Sería como pensar que el agricultor, porque no puede producir el crecimiento de la planta, ni que dé fruto, que es algo que sólo Dios puede hacer, no tiene nada que hacer más que no pisar la planta, no estropearla. Y no es verdad. Para que la planta crezca y pueda llevar fruto, el agricultor tiene que cultivarla. Y esto implica preparar el terreno, abonarlo, plantarlo, tiene que ver con regarlo, cuidarlo, protegerlo y un montón de tareas que tiene que hacer el agricultor para al final obtener el fruto que sólo Dios puede dar. Y con la unidad ocurre lo mismo. Lo desarrollaremos dentro de un momentito. Por eso la pregunta que quiero que nos planteemos es ¿cuál es el papel que juego yo en esto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ayudar en el cumplimiento de la visión de Cristo? Porque un día vamos a estar delante de Dios y Él nos va a preguntar ¿hiciste lo que yo te pedí? Dios dice que si eres parte de su familia, Él espera que tú seas un promotor de la unidad. Y hoy quiero compartir con vosotros tres cosas que podemos hacer para promover la unidad en la iglesia. Tres cosas como podrían ser treinta. ¿Entendéis verdad? Es decir, yo me daba cuenta al tratar este asunto, al estudiarlo, que había un montón de ideas que valdría la pena desarrollar. Me sentí tentado a hacer una serie especial sobre el tema de la unidad. Daría para escribir un libro o varios libros. Pero no podemos abarcarlo todo. Yo confío en que vosotros sois una audiencia muy inteligente y que con pocas palabras bastará para que luego vosotros hagáis todo el desarrollo, para que el Espíritu Santo os ayude a hacer transpolaciones y encontréis nuevas maneras de contribuir con la visión de Dios para la iglesia. Pero vamos a tomar únicamente tres. Tres que ni siquiera son las más importantes, pero que quiero compartir con vosotros y que quiero desafiaros para que seamos promotores, para que actuemos de una manera proactiva, para que al final obtengamos el fruto que esperamos. Y lo primero que debemos de hacer es enfocarnos en lo que nos une y no en nuestras diferencias. En el capítulo 14 de Romanos, que es la base de lo que vamos a compartir en esta mañana, mayoritariamente vamos a estar tomando versículos de este capítulo 14, en el verso 19 dice, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Armonía es un sinónimo de paz, de unidad, perdón. Y fijaos que dice procuremos. Y me gustaría que antes de nada pensásemos qué es lo que quiere decir procurar. Procurar es el verbo aquí, ¿os dais cuenta? El verbo lo que indica es la acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Procurar. Vale, pero ¿y qué significa procurar? El diccionario define esta palabra como hacer esfuerzos para que algo suceda. Es decir, tienes que emplear energía en una dirección determinada para que lo entendamos mejor. ¿Sabéis qué es lo opuesto de procurar? Alguien dirá, no procurar. Pero no sirve este tipo de definiciones que utiliza la propia palabra, ¿verdad? Que intentamos definir. Lo opuesto de procurar es no hacer nada. No hacer nada. Y esto quiere decir que para que haya armonía en la iglesia, para que haya unidad, para que seamos uno, no es algo que va a ocurrir de forma casual, sin hacer nada. Requiere que lo procuremos. Es decir, que nos esforcemos, que nos concentremos, que pongamos energía, que pongamos toda nuestra atención y dedicación. Pero no nos equivoquemos, como apuntaba anteriormente. El hecho es que la unidad no es algo natural en nosotros, sino que es sobrenatural. Por eso es del Espíritu. La unidad es un regalo de Dios. Llegamos a la unidad porque estamos vinculados con un Dios que vive en perfecta unidad. El problema es que muchas veces nosotros mismos rompemos la unidad por nuestras actitudes de soberbia, de altive, de egoísmo o impaciencia. La unidad se preservaría de no ser por nuestras actitudes incorrectas. Por esa razón, la Biblia nos exhorta a que nos esforcemos en luchar primeramente con nuestras tendencias individualistas que son tan naturales a nosotros, ¿verdad? Que elijamos enfocarnos de una manera intencional en aquellas cosas que tenemos en común como miembros de la familia de Dios. Y la Biblia en Efesios 4, versos del 4 a 6, va a apuntar siete cosas que tenemos en común los cristianos. Y notad cuántas veces aparece la expresión un solo, una sola. Dice, hay un solo cuerpo. Jesús no tiene varios cuerpos, solo hay una iglesia. Entendéis que aquí cuerpo es sinónimo de iglesia, ¿verdad? ¿Te das cuenta de que muchas veces hay personas que están criticando a otros creyentes porque no piensan de la misma manera o porque manifiestan su fe de una forma distinta a como ellos la manifiestan? Creyendo que su iglesia es la buena, su iglesia es la que tiene la sana doctrina. Mirando a los otros con menosprecio, como si estuvieran equivocados, como si fueran menos. Y resulta que no hay otros. Solo hay un cuerpo. No hay otros cuerpos. Un solo espíritu que vivifica la iglesia. Así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Compartimos la espera del cumplimiento de las promesas de Dios. Su segunda venida, el establecimiento de su reino. Una morada en el cielo, allí donde Él está, para que también nosotros estemos con Él. Hay un solo Señor. Uno solo es el que manda. Una sola fe es la única manera de pertenecer a Él. Un solo bautismo. El bautismo es un testimonio público del resultado de la fe y la manera en la que uno se identifica con Cristo. Hay un solo Dios. No solo el Dios de los judíos. Es también el Dios de todo aquel que cree en Él. Ya sea judío o gentil, ya sea hombre o mujer, ya sea escravo o libre. Hay un solo Dios y Padre de todos. Y es precisamente esa paternidad la que genera nuestra unidad como un cuerpo, como una familia, como un pueblo. Haciéndonos hermanos. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y esto es en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. No en nuestras diferencias, no en nuestro género, o en nuestra raza, o en nuestra lengua, o en la edad que tenemos, o la clase social, o tu talla, o los pecados que has cometido. Ahora, es importante recordar que todas las diferencias que tenemos a Divina también vienen de Dios. Así que fue Dios el que nos hizo diferentes. El que nos formó con personalidades distintas. El que nos ha dado dones diferentes, de modo que nos gustan cosas distintas a cada uno. Y eso significa que tenemos que valorar, disfrutar, apreciar y aprender de las diferencias en nuestra iglesia también. No solo es bueno lo que tenemos en común, sino que también lo que nos diferencia, que Dios nos ha dado, es algo que nos enriquece. Y por eso debemos de apreciarlo. En la mente de mucha gente, cuando hablamos de unidad, lo que quieren decir es que seamos todos iguales. Es decir, que todos actuemos de la misma manera, pensemos de la misma manera y hagamos las mismas cosas. Pero eso no es unidad, eso es uniformidad. Y esa es la tentación de los gobiernos humanos, de la gente que quiere tener controladas todas las cosas. Os dais cuenta que los ejércitos, ¿verdad? Todos van tan uniformados que es difícil distinguir quién es quién. ¿Cómo ves en una foto quién es tu hermano, tu hijo? No lo reconoces porque todos van con el mismo corte de pelo, la misma ropa, el mismo color, la misma equipación. Es imposible, parecen clones. Pero Dios lo ha hecho todo diverso, tan diverso que no hay otra persona en el mundo como tú. No hay nadie que tenga el mismo carácter que tienes tú, ni el mismo iris de los ojos, ni tus mismas huellas dactilares. No hay un solo color en la creación. ¿Cuántos colores hay? Decimos, tres básicos, seis secundarios, empieza a multiplicar. ¿Veis en las televisiones que aparece en las televisiones 14.000 millones de colores? ¿Habéis visto en los ordenadores, en las pantallas? ¿Cómo iba yo a imaginar que había tantos colores? Y seguramente solo estamos hablando de un segmento de la escala cromática porque hay parte de los colores que no perciben nuestros ojos, como el ultravioleta. Y tenemos que definirnos con palabras así, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que Dios ha creado que ni siquiera somos conscientes que están ahí y que hablan de una multiversalidad, ¿verdad? De algo tan, tan diverso. Igual que en nuestra iglesia cultivamos la diversidad. No solo porque hay gente de muchos países con muchas culturas. En el Día del Padre se nos regalaron calcetínes a los padres, pero no había dos iguales, ¿verdad? Hay que hacer publicidad. Bueno, en todo caso, Dios es un Dios diverso. Le encanta la escala cromática. Le encanta los diferentes cantos de los pájaros. Le encanta que seamos cada uno distinto a los demás. Que cada uno pueda aportar su propia personalidad. Dios no es un Dios de uniformes, sino un Dios de unidad. Y vivir en unidad es aceptar el llamado a amar y honrar a todos los que son de la familia de Dios, aun cuando sean enteramente diferentes a lo que nosotros somos. Rompemos la unidad cuando creemos que las diferencias con los demás nos dan licencia para criticar, para juzgar, para despreciar o para condenarlos. El conflicto no solo es un síntoma de carnalidad, no solo es un síntoma de inmadurez, como Pablo señala a los corintios, cuando dice, no puedo hablaros como personas maduras, sino como a niños, a niños de pecho. Os tengo que dar a beber leche, no puedo daros alimento sólido, porque sois niños, porque si os estáis peleando constantemente, si os mordéis unos a otros, no sois inmaduros. Y en ese sentido, evidentemente, es un signo de inmadurez. Pero como decía, no solo de inmadurez, sino también es un síntoma de que hemos enfocado en cosas que no son importantes. En aquellas cosas que la Biblia llama opiniones. Escribe Pablo a los romanos en este capítulo 14, que estamos considerando en el primer verso, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para discutir sobre puntos de vista. Hay cosas esenciales, obviamente, las que tenemos que concordar, como que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, que regresará algún día, que la Biblia es su palabra, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y alguna otra cosa más. Pero luego hay temas en los que podemos opinar de forma diferente y no pasa nada. Pablo nos da algunos ejemplos en esta carta, y habla de un grupo de personas que optó por no comer carne y entonces se hizo vegetariana. Y otros que entendían que había que guardar el sábado porque era un día más sagrado que el resto. Otros hablaban del domingo y otros decían que todos los días eran iguales. Y esto se estaba dando en la iglesia, ¿verdad? Y Pablo nos habla precisamente de que había distintas opiniones en cuanto a si carnes o solo vegetales, en cuanto a si había un día más especial que otros y demás. Y yo añadiría a todos estos temas acerca de si Cristo va a venir a arrebatar a la iglesia antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Si el milenio hemos de entenderlo como algo literal, el reino milenial como algo literal o algo simbólico. Acerca de la música que cantamos en la iglesia, si deben de ser himnos o música más moderna, o el volumen que tenga, o podemos opinar acerca del color que queremos que tengan las paredes, o podemos igualmente discutir acerca de si debemos de celebrar la Navidad o es una festividad pagana, si podemos tomar con moderación una cerveza, una copa de vino, o hay que abstenerse de todo tipo de bebida que contenga alcohol y cosas por el estilo. Los temas sobre los que podemos opinar no tienen fin. Ahora, notad una cosa, cuando Pablo dice recibida el débil en la fe, esa palabra recibir, alguna otra traducción dice dad la bienvenida, significa acoger, aceptar, significa respetar. Debemos de respetar a los creyentes que no ven las cosas de la misma manera, en las que tú las ves. Debemos de permitir que otros tengan opiniones diferentes a las nuestras sin juzgarles por ello. De hecho, este es el corazón del capítulo 14 de Romanos. En este capítulo, Pablo nos exhorta hasta en tres ocasiones a que no debemos de juzgarnos, ni menospreciarnos, ni condenarnos los unos a los otros por las opiniones que tengamos. ¿Qué hacemos entonces con las diferencias? Bueno, cada uno tiene que obrar en conciencia, cada uno debe de hacer lo que considere correcto. Si tú crees que es correcto ayunar, ayuna, pero no juzgues ni condenes al que no lo hace. Si tú crees que es bueno y correcto no comer carne y ser vegetariano o vegano, lo que tú quieras, actúa en consecuencia y vive así, pero no estés juzgando al que no comparte tu punto de vista y come carne con gratitud. Escuchad lo que dice la palabra del Señor. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda. Y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Pablo está diciendo que tenemos que presumir las mejores intenciones en el corazón de los demás. Sabéis, tenemos que ofrecer el beneficio de la duda y asumir que cuando otra persona piensa de una forma distinta, propone otro camino o propone otra idea de cómo hacer las cosas, no lo hace por fastidiarme, por llevarme a la contraria, por hacerme rabiar, ni nada por el estilo, sino porque él también está intentando hacer lo que él cree que es lo mejor para la iglesia, lo mejor para la obra y lo que más agrada a Dios, igual que yo. Ahora, Pablo entendió la gran importancia de la unidad en la iglesia. Y por ello le escribe a los corintios diciendo, Pablo está haciendo, os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía, unidos, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Mira, Pablo está siendo muy enfático aquí. Nos está diciendo, os suplico, con un ruego, con pasión, ¿verdad?, en el nombre, con la autoridad de Jesucristo, que vivamos en unidad, que vivamos en armonía. Evidentemente, si vivimos en armonía, no va a haber divisiones entre nosotros. Si no vivimos en armonía, en unidad, lo que vamos a dar lugar son a las divisiones. La alternativa para que no haya divisiones es mantenernos unidos. ¿Pero unidos de qué manera? Y entonces nos da la clave, en un mismo pensar y un mismo propósito. Podemos tener diferentes opiniones, pero para que la unidad tenga lugar en la iglesia, para que no haya divisiones, tenemos que compartir una misma visión y un mismo propósito. Tenemos que ponernos de acuerdo en nuestra visión, a dónde vamos y en nuestro propósito, qué es lo que vamos a hacer. Y la forma de llegar a acuerdos, estoy convencido que no es por lo que decida la mayoría. Esto nos puede ayudar en ocasiones, pero muchas veces lo que produce son derrotados. Y esto es terrible, cuando cualquier tipo de decisión en la iglesia produce vencedores y derrotados. La forma que yo encuentro bíblica de llegar a un acuerdo es la que Jesús expresa en Getsemaní. Mi deseo, lo que yo quiero, lo que yo pienso que es mejor, es que lo hagamos de esta manera. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Al final, lo que tenemos que esforzarnos, no es por buscar el medio, el punto intermedio que nos satisfaga a ambos. Lo que tenemos que esforzarnos es por descubrir cuál es el pensamiento de Dios, que generalmente no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos que era lo mejor, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros. Pero tendremos que buscarlo en oración, depender de él, y esperar a que nos hable, ¿verdad? Y llegar a ese acuerdo de, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Al final es lo que yo quiero, porque sé que es lo que será perfecto, ¿verdad? En segundo lugar, para buscar la unidad en la iglesia, y esto quizás es lo contrario de lo que decía, en lugar de ser proactivos, es algo negativo, algo que no tenemos que hacer, y es no idealizar la iglesia. Todos tenemos una cierta tendencia a la idealización. De hecho, es parte del proceso de enamoramiento cuando empezamos una relación. Por eso se dice que el amor es ciego. Por eso a esa primera etapa de la relación se le llama la luna de miel. Sí, espera que termine la luna de miel, ¿verdad? Decimos. Idealizar consiste en considerar que algo o alguien es perfecto, exagerando sus virtudes y pasando por alto sus cualidades menos positivas. Y eso nos lleva a tener una imagen que no es real. Es una fantasía, es una ilusión. Y cuando descubrimos la realidad, cuando se nos cae la venda de los ojos, entonces podemos sentirnos profundamente decepcionados o traicionados. Y eso mismo puede ocurrir con la iglesia. Hay gente que está desencadenada, desencantada en su iglesia porque ve multitud de problemas, porque ve hipocresía. Y de repente conoce otra iglesia y le parece que es perfecta. Todos se aman. Todo está tan bien organizado. ¿Cuánta gente está sirviendo con alegría? Escucha a los pastores predicar y dice, ¿cuántos saben? No como mi pastor que le pregunté algo y no sabía qué responder. Y creemos que esa iglesia es perfecta. Pero mira, es como cuando vamos a casa de alguien que nos ha invitado. Y llegamos a casa y lo vemos tan ordenado, tan limpio todo, que sentimos un complejo de inferioridad porque mi casa es una cueva de leones, es un campo de batalla. Pero no te engañes. Esa imagen no es real. Seguramente antes de que tú llegaras, tus anfitriones estuvieron recogiendo todos los juguetes que estaban tirados por el suelo, guardando toda la ropa de los sofás en los armarios y metiendo la basura debajo de la alfombra, escondiéndola. Para conocer cómo es una casa hay que vivir en ella, no ir de visita. Porque cuando vas de visita todo parece un escaparate, ¿verdad? Todo está perfecto. Hasta tienen galletas. En mi casa mis hijos se comen todo lo que compro. Pero vas a casa de alguien invitado y te ponen galletas. Y los niños están allí y no se las comen. Es perfecta esta casa. Y los padres son perfectos y los niños son perfectos de visita. De visita. Y lo mismo ocurre, ¿verdad? Aún así, con todo, con todos los fallos que tiene la iglesia, con todos sus fracasos, con todos sus errores, con todo el pecado que hay dentro de la iglesia, Jesús ama apasionadamente a su iglesia y quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él. Todas las iglesias están llenas de gente imperfecta. Pecadores como tú y como yo. Y un grupo de gente imperfecta nunca podrá crear una comunidad perfecta. Esperar la perfección en la iglesia es ir directo a la decepción porque esa imagen no es real. No existe la iglesia perfecta. Ahora, una iglesia puede ser sana sin ser perfecta. Y permíteme ser honesto con esto. Y te lo digo por propia experiencia. Sin duda alguna, en algún momento de tu vida otros creyentes te van a decepcionar. Pero eso no es excusa para dejar de tener comunión. No es excusa para dejar de amarlos. No es excusa para dejar de congregarnos. Dios quiere que ames la iglesia real, tal como es, no la iglesia que tú te imaginas, la iglesia ideal. Esas personas con las que tú tienes dificultades son tu familia y Dios quiere que las ames porque vas a pasar la eternidad con ellos en el cielo. Por eso la Biblia nos dice sed pacientes unos con otros y tolerados las faltas por amor. ¿Por qué nos dirá esto la Biblia? Pero la iglesia no es el lugar donde todos nos amamos, todos somos santos, todos somos buenos, llenos de amor, paciencia, paz, delineidad, bondad. Bueno, pues a veces se ve que hay que tener paciencia no con los de fuera, sino los unos con los otros y tolerarlos las faltas por amor. Amar a la persona aunque te falle. La gente puede desilusionarte en la iglesia por muchas razones, porque hay peleas, conflictos, porque alguien te hace daño, porque hay hipocresía, porque hay negligencia, mezquindad, legalismo o pecado. Pero en lugar de desilusionarnos porque la iglesia no es perfecta, deberíamos de recordar que la iglesia está formada por gente real como nosotros. Y si huyes de los problemas de la iglesia que no es perfecta, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a encontrar una iglesia perfecta? Y si la encontraras, no podrías entrar, porque en cuanto tú entraras dejaría de ser perfecta. Y en todo caso, si huyes de los problemas, ¿dónde vas a crecer en tu carácter? ¿Dónde Dios podrá trabajar contigo para que crezcas en fe, en paciencia, en bondad, en aquello que Él quiere que produzca tu vida? No sé si conocéis a Dietrich Bonhoeffer, es un teólogo alemán muy conocido en el ámbito académico. Él fue martirizado por los nazis, murió ahorcado y escribió varios libros que son joyas literarias. El precio de la gracia es una obra, yo diría que todos deberíamos de leer en algún momento y que ataca nuestras conciencias acomodadas. Pero él escribió uno que es un clásico también llamado Vida en Comunidad. Es uno de los mejores libros sobre la iglesia que se ha escrito. Y él sugiere que la desilusión con nuestras iglesias locales es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de perfección. Él dijo, Cuanto antes renuncies a la ilusión de que una iglesia debe de ser perfecta para amarla, más pronto dejarás de fingir y admitirás que todos somos imperfectos y que necesitamos gracia. Ese es el comienzo de una comunidad real. Y continúa diciendo, El que ama su sueño de comunidad más que la propia comunidad cristiana se convierte en un destructor de ella, de esta. Cuando no damos gracias por la comunidad cristiana en la que hemos sido opuestos, aun cuando no haya gran experiencia ni riquezas por descubrir y mucha debilidad, poca fe y dificultad. Notad esto, por favor. No quisiera leerlo de tal manera que pudiera distraeros o que no entendiera ese sentido porque esto es enormemente profundo. Está diciendo que cuando no estamos agradecidos por la iglesia local en la que nosotros hemos sido puestos, Dios de una forma intencional ha querido que estuviéramos en un lugar determinado, aun cuando esa iglesia no es perfecta, obviamente, porque no hay una gran experiencia. El culto es muy predecible, muy monótono, todos los días es igual, no siento al espíritu, no me emocionan las predicaciones, no hay ninguna gran experiencia ni riquezas por descubrir porque la enseñanza siempre se repite, no hay nada que aporte ninguna novedad, algo que me ayude a motivarme y sí mucha debilidad, muchas riñas, mucha carnalidad, mucho pecado, poca fe, hay pocos desafíos, poco creer en el poder de Dios y dificultad para llegar al fin de mes, para hacer cualquier cosa porque nadie está dispuesto a servir, nadie está dispuesto a contribuir con sus bienes sino que por el contrario seguimos quejándonos de que todo es mezquino y pequeño impedimos que Dios permita que nuestra comunidad crezca, estamos oponiéndonos al trabajo que Dios está haciendo en nuestra iglesia para que nuestra iglesia pueda crecer para hacer lo que Él soñó que fuéramos, nos estamos oponiendo a Dios mismo, estamos boicoteando el trabajo de Dios, por eso fijaos que Pablo escribe a los colosenses y dice pero lo más importante de todo es que os améis unos a otros porque el amor es lo que os mantiene perfecto, perfectamente unidos y Pedro coincide plenamente con Pablo cuando dice en su primera carta lo más importante de todo os dais cuenta parece que se han copiado exactamente literalmente lo mismo lo más importante de todo es que sigáis demostrando profundo amor unos a otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados otra traducción otra versión traduce el amor lo compensa prácticamente todo y evidentemente Pablo y Pedro no hacen más que coincidir con Jesús que nos dijo que al final lo más importante de todo es amar al prójimo como a uno mismo amar a nuestros hermanos como él nos amó a nosotros y yo pregunto realmente el amarnos los unos a los otros es lo más importante de todo más importante que la ortodoxia más importante que tener una buena enseñanza bíblica en la iglesia más importante que una buena alabanza más importante que nuestras vigilias de oración más importante que la escuela dominical o que la obra social que realizamos claro que sí recordad lo que decía Pablo en 1 Corintios 13 si tienes toda la fe del mundo toda la sabiduría del mundo si eres una persona tan generosa que reparte sus bienes entre los pobres sin quedarse nada y no tienes amor lo que haces no es nada tú no eres nadie y no sirve para nada nada de esto todo esto no tiene ningún valor para nada ni tu gran fe ni tu gran conocimiento de la escritura o de las cosas de Dios ni siquiera tu obra social tu generosidad para con los demás si no tienes amor de nada sirve Jesús realmente también respondiendo a una pregunta contestó que el mandamiento más importante de todos y cuando decía esto estaba en un contexto donde los rabinos siempre discutían acerca de qué mandamientos tenían prioridad porque el desarrollo que ellos habían hecho y esto sería muy largo de explicar pero para que entendáis un pequeño ejemplo había que guardar el sábado seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo descansarás es un día dedicado al Señor no puedes trabajar en ese día Dios lo estableció pero qué quiere decir esto levantar un peso es trabajar claro pero entonces no puedo ponerme la ropa porque la ropa pesa hombre no vas a andar desnudo y entonces los rabinos cavilaban y determinaban bueno todo aquello que pese más que un huevo cocido se considera trabajo si pesa menos que un huevo cocido lo puedes cargar y junto con esto un montón de prescripciones como por ejemplo ocurría el problema una oveja tuya se cae en un pozo en sábado la puedes levantar o estás quebrando el sábado dice no pero el mandamiento también Dios dice que debemos de proteger la vida de nuestros animales el hombre justo cuida sus animales qué mandamiento prevalece de guardar el sábado o de cuidar tus animales y entonces ellos debatían no la vida es más importante que el descanso por tanto como la vida es de aquello de lo que luego salen todos los demás derechos y mandamientos la vida debe de cuidarse previamente o primeramente antes que cualquier otro mandamiento cuando colisionan los mandamientos este debe de tener prioridad pero había muchas discusiones porque hay quien opinaba que no que debía de ser de otra manera porque el descanso estaba en el decálogo era el cuarto mandamiento en cambio el cuidar de los animales ni aparecía ahí era una ley menor de rango menor y entonces estaban todos inmersos en este tipo de discusiones y uno le pregunta a Jesús bueno cuál es el más grande mandamiento cuál es el primer mandamiento y la respuesta de Jesús la conocéis amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y dice algo muy interesante haciendo esto cumples toda la ley y los profetas es decir que amando al prójimo y amando a Dios no tienes que preguntarte qué más quiere Dios de ti estás haciendo todo lo que los profetas han dicho y todo lo que está escrito en la Biblia que Dios demanda de ti está ahí resumido todo sabes que agradas a Dios cuando le amas sobre todas las cosas y amas al prójimo como a ti mismo mirad la gente puede venir a la iglesia por un programa atractivo por una predicación elocuente o por algo espectacular pero la gente no permanece en la iglesia por estas cosas la gente quiere estar donde hay amor porque el amor cambia sus vidas y tengo que terminar ya y quiero daros un último principio para promover la unidad y es dar aliento en vez de crítica en el verso 19 de este capítulo 14 de Romanos dice utilicemos toda nuestra energía en llevarnos bien los unos con los otros ayudaos mutuamente usando palabras de aliento no hundáis a los demás encontrándoles defectos vivimos en una cultura y en una sociedad que está llena de negatividad cada día cada día somos bombardeados con malas noticias nadie se gana la vida animando a otros no la gente sabe que lo que vende lo que la gente quiere escuchar son malas noticias sino escuchar los telediarios de los últimos años que pasamos de la crisis económica a la pandemia con una obsesión casi 24 horas al día contando cada caso de enfermos cada persona que estaba en el hospital con imágenes enormemente cruentas la pandemia lo era todo en los telediarios hasta que llegó la guerra ahora todo es la guerra ¿verdad? y vamos de un susto al otro de muerte en muerte y en medio no hay ninguna buena noticia pareciera hay cadenas de televisión que dedican toda la parrilla televisiva a programas que se dedican a la crítica a la crítica de unos hacia otros sin ninguna información solo dando opiniones esgadas sin ningún tipo de fundamento ni de argumento y en nuestra cultura la verdad es que la presunción de inocencia que aparece en nuestras leyes en la cultura no existe lo que existe es piensa mal y acertarás lo que existe es bueno si lo dicen algo habrá hecho antes de escuchar a todas las partes que la persona se pueda defender que sea juzgada y que se dicte un veredicto nosotros ya hemos condenado en este país existe lo que se llama la condena de prensa lo habéis escuchado verdad la condena de prensa el hecho de que sencillamente porque salga en el periódico ya hemos decidido no creer nada bueno de esa persona y si creer todo lo malo que dicen de ella y Dios nos advierte más de 100 veces en la Biblia que no debemos criticar ni juzgar y quizás no te des cuenta pero cuando tú criticas a otro creyente interfieres en los asuntos de Dios Pablo dice vosotros no tenéis derecho de criticar al siervo de otro es el señor del siervo quien decide si su siervo trabaja bien o no y en el verso 10 de este mismo capítulo 14 Pablo añade que no deberíamos hacer juicios o menospreciar a otros creyentes porque sus opiniones sus convicciones son diferentes a las mías dice ¿por qué entonces criticas a tu hermano? o tú porque lo desprecias todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que nos juzgue ¿sabías que cuando yo juzgo o critico a otro creyente ocurren cuatro cosas? primero pierdo mi comunión con Dios en segundo lugar solo estoy mostrando mi orgullo y mis inseguridades en tercer lugar me expongo al juicio de Dios porque con la misma vara que yo mido voy a ser medido y finalmente lastimo la comunión en la iglesia en el capítulo 12 de Apocalipsis la Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos ¿sabéis que la palabra diablo en griego es diábolos significa calumniador es decir el diablo es calumniador lo que quiere decir es que el que calumnie es el que acusa falsamente con la única intención de hacer daño y ese es el trabajo del diablo acusar a la familia de Dios y cuando nosotros criticamos a otros creyentes estamos haciendo el trabajo del diablo no es la obra de Dios es la obra del diablo le dejamos que tome vacaciones ya nos ocupamos nosotros de su negocio y recuerda que otros creyentes sin importar cuán en desacuerdo puedas estar con ellos no son tus verdaderos enemigos pero ¿qué haces entonces cuando algo está mal? ¿lo ignoras? pues claro que no pero escucha esto siempre hay formas de decir las cosas puedes decirlas de una manera descarnada desagradable agresiva hiriente o puedes ser amable es posible decir la verdad en amor de tal manera que la persona la reciba con gratitud constantemente cuando yo preparo un mensaje me pregunto ¿cuál es la manera más positiva de decir esto? y siempre puedes escoger ahora si te interesa ser persuasivo deberías de seguir el consejo del libro de proverbios que dice en el verso 21 del capítulo 16 al que piensa bien las cosas se le llama inteligente quien habla con dulzura convence mejor la versión de la palabra traduce esta última parte palabras amables consiguen persuadir cuanto más agradables son tus palabras cuanto más amable eres más persuasivo eres recuerda que cuando que nunca soy persuasivo cuando soy hiriente y quiero terminar presentando dos versos que representan dos caminos dos opciones que todos tenemos delante y que cada día tenemos que escoger seguir una u otra no cada día sino seguramente en muchos momentos de cada día la primera opción está expresada en Gálatas 5 a partir de verso 13 y allí la Biblia nos dice hermanos habéis sido llamados a ser libres pero no uséis esa libertad para dar rienda suelta a vuestros instintos lo que está diciendo es si Dios está liberado de todo tú puedes hacer lo que quieras todo te es lícito quieres comer carne come carne que el domingo tienes que trabajar santifica el lunes todos los días son iguales que piensas esto está bien a los puros todas las cosas les son puras tienes libertad para pensar lo que tú quieras pensar para ir por donde quieras ir para hacer lo que tú quieras hacer pero continúa diciendo pero no uséis esa libertad para dar rienda suelta a vuestros instintos para hacer precisamente lo que a ti te apetezca lo que te pide la carne más bien servidos por amor los unos a los otros es decir que en lugar de hacer lo que a ti te dé la gana cueste lo que cueste daña a quien dañe escojas renunciar a lo que tienes derecho para servir a aquellos que están a tu alrededor si ellos son más débiles que tú y resulta que se escandalizan porque tú bebes vino abstente de tomar vino no porque sea malo tú sabes que está bien pero por culpa de la conciencia de ellos para no dañarles o cosas por el estilo renuncia a tu derecho a ser libre por amor para hacerte un siervo como Jesús hizo con nosotros porque toda la ley se resume en este solo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo tened cuidado la alternativa es utilizar esa libertad para dar rienda suelta a nuestros instintos y dice tened cuidado con ello porque si lo hacéis así termináis mordiendos y comiendos unos a otros entonces llegaréis a destruiros mutuamente ahora lo triste es que este verso describe perfectamente lo que están haciendo hoy muchos cristianos a través de sus comentarios en las redes sociales sin importarles a quien lastiman o a otros cristianos a los que están juzgando en lo que creen o en lo que hacen y esto uno lo espera de no creyentes porque ellos no han sido transformados por el evangelio su carácter aún no ha sido cambiado por el Espíritu Santo pero no de personas que debería de prevalecer en ellos el amor como decíamos pero hay una alternativa y está en primera de Pedro y allí el apóstol nos dice en fin vivid en armonía en unidad los unos con los otros y entonces ahora nos va a decir cómo vivir en armonía compartir penas y alegrías practicad del amor fraternal ser compasivos y humildes y en este verso Pedro nos está dando la clave de la unidad en la iglesia y por cierto cuando la iglesia está unida como en el libro de hechos entonces llega el poder y los milagros que aparecen en el libro de hechos y lo último que quiero recordar y decir es que cuando Jesús estaba a punto de encarar la cruz cuando le dijo la hora ha llegado él oró al Padre y le dijo mi oración es que todos sean uno lamentablemente la iglesia no es una está dividida por discrepancias por resentimientos por personalismos por ideas políticas por racismo por todo tipo de opiniones diferentes y Jesús dos mil años después de aquello sigue esperando que su oración sea contestada y yo me pregunto si seremos nosotros esa generación que va a responder a la oración de Jesús que todos sean uno como tú o Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros y yo te pregunto ¿estás dispuesto a hacer tu parte? ¿a cultivar la unidad? enfocándonos en lo que nos une en lugar de lo que nos divide amando a la iglesia real a las personas que la componen tal como son no como a mí me gustaría que fueran y dejando de juzgar de criticar y condenar a otros para en lugar de ello hablar palabras de aliento compartir penas y alegrías amar incondicionalmente ser compasivo y humilde cuando yo escribía esto me hacía la pregunta ¿estás dispuesto a hacer tu parte? yo os lo digo con sinceridad que también yo tengo problemas con algunas personas que mi punto de vista difiere de otras personas que a veces chocamos y discutimos y a veces más violentamente de lo que a mí me gustaría yo pensaba no pues es verdad yo tengo que amar a estas personas yo tengo que buscar ser uno con ellas yo tengo que no juzgarlo por lo que piensan tengo que presuponer lo mejor de sus motivaciones igual que lo que yo hago es buscar agradar a Dios y mi respuesta os anticipo ya yo dije sí estoy dispuesto a hacer mi parte cueste lo que cueste es verdad que hubo un tiempo en el que yo entendía la unidad de la iglesia y lo sigo entendiendo como una unidad que incluye a toda la familia de Dios pentecostales bautistas asambleas de hermanos menonitas todo lo que queráis decir cualquier denominación si eres un hijo de Dios eres mi hermano eres mi familia pensamos distintos en muchas cosas podemos no compartir un montón de cosas y a mí a lo mejor me siento incómodo con lo que tú haces lo que tú quieras pero yo entendía solo hay una iglesia no hay más solo hay una iglesia y yo tengo que amar esa iglesia por la que Jesús dio su vida y es verdad que que me he sentido decepcionado no por amar a una iglesia ideal sino por perseguir el ideal para no quedarme conformado con la realidad que a veces también es muy decepcionante y me he dado cuenta de que muchas veces pues no hay no hay un sentir nos reunimos los pastores para orar por la unidad y en mis aleicinismo que unidad de que estamos hablando si luego cada uno solo piensa en su pequeño rebaño cada uno solo está interesado en lo suyo en que le vaya bien lo suyo y al final porque hablamos de unidad si no estamos dispuestos a renunciar ninguno a lo nuestro y esto es lo que pasa cuando muchas veces estamos buscando ese ideal verdad y amando ese ideal más que la iglesia local o más que la iglesia real que nos llenamos de cinismo pero hay que renunciar a ello y hay que estar dispuesto a perseverar a seguir amando como Dios nos sigue amando a nosotros a pesar de tantas veces caemos tantas veces que prometemos y no hacemos tantas veces que decimos si me comprometo y luego nos dura lo que dura verdad a la comida ya nos hemos olvidado de nuestro compromiso pero y vale la pena darnos segundas oportunidades y terceras e insistir porque no porque algún día la oración de Jesús va a ser contestada y yo quiero ser parte de la generación que lo consiga y por lo menos quemarme en el intento verdad Pablo decía que él había llegado a la determinación de a pesar de que se daba cuenta de que cuanto más amaba a la iglesia menos amado era él porque era incomprendido y surgían problemas y la gente cuestionaba su apostolado y él sentía que cuanto más entregaba más desprecio recibía más ataques decía y no me importa me he dispuesto a quemarme del todo a amar y seguir amando yo quiero tener la actitud de Pablo no me importa los desengaños no me importa lo que otros decidan lo que no quiero es que cambie mi decisión de querer comprometerme con Jesús a amar su iglesia tal como es y a trabajar a procurar la armonía la unidad entre su pueblo y espero que tú también que seamos finalmente respuesta a la oración de Jesús oramos Padre te damos muchas gracias por tu palabra te damos gracias porque a considerarla también somos muy conscientes de cuál es nuestra realidad de que no somos perfectos y a pesar de ello tú no has perdido nunca la paciencia con nosotros y ni has desistido de seguir intentándolo una vez más gracias porque tu ejemplo nos inspira y nos motiva a seguir también Señor perseverando en buscar ese ideal y en trabajar poniendo de nuestra parte para procurar la armonía entre tu iglesia Padre oramos para que nos des fuerza para que renueves nuestro entendimiento para que podamos enfocarnos en lo que es esencial en lo que nos une como hermanos como creyentes como pueblo como familia y que podamos Señor ser capaces de amarnos aun cuando muchas veces pensemos de maneras tan distintas que podamos apreciar la diversidad porque esto enriquece a tu pueblo y nos hace capaces de lograr muchas más cosas y Padre que tú puedas enseñorearte puedas reinar que se pueda establecer tu reino en este lugar y en este tiempo en el nombre de Jesús Amén